Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David y por ser tu cumpleaños te las cantamos papi Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y queremos felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día se fue Aguántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!